Este remedio le ayudará a quitar las arrugas y manchas de las manos. Las dejarás mucho más joven. Todas están felices con esta receta y por eso te la comparto. En el video de hoy les traigo tres recetas caseras, las cuales son muy buenas para ayudar a combatir las manchas y arrugas de su piel. Estos remedios son muy económicos y fácil de preparar. Así que no te pierdas este video y elige la receta que más le guste. Sean todos bienvenidos a otro video más de tu canal Remedios con Saidi. Si te gustan los remedios caseros, dale like al video, suscríbete a este canal y activa todas las notificaciones para que así te lleguen nuestros videos de salud. Empecemos de inmediato con la receta. Receta número 1. Huevos y miel. Estos dos ingredientes poseen muchas propiedades muy buenas para la salud de la piel. Para esto solo debemos tomar un huevo y separar la clara en un recipiente. Y luego, le agregamos una cucharada de miel. Y mezclamos bien. Luego, aplicaremos esta mezcla en nuestras manos dando masajes circulares. Y las dejaremos secar. Finalmente, las enjuagaremos con abundante agua y jabón. Y las secaremos dando palmaditas. Antes de continuar, no te olvides de compartir este video en tus redes sociales. Tus familiares y amigos te seguro agradecerán que le hayas compartido esta valiosa información. Receta número 2. Papa, miel, aceite de oliva y leche. Para esto solo deberás tomar una papa mediana. Y ponerla a hervir. Para luego hacer un puré con ella. A este puré le añadirás dos cucharadas de aceite de oliva. También le agregarás dos cucharadas de miel. Y por último, le agregarás dos cucharadas de leche. Ahora mezclarás todo muy bien hasta conseguir una sustancia homogénea. Esta pasta la aplicarás en tus manos dando suaves masajes. Y la dejarás actuar por 15 minutos. Finalmente, las enjuagaremos con abundante agua y jabón. Dicho proceso, lo repetirás dos o tres veces a la semana. Y guardarás la pasta restante en la nevera. No te olvides de decirme en los comentarios desde qué ciudad o país estás viendo este video. Receta número 3. Aceite de rosa de mosqueta. Este es el método más sencillo para devolverle la juventud y elasticidad a la piel de tus manos. Solo aplica este aceite dando suaves masajes hasta cubrirla por completo. Al poco tiempo, verás que la piel de tus manos recuperará la elasticidad y firmeza que tenían antes. Estos tres sencillos remedios caseros pueden hacer que tus manos recuperen la juventud que tú sientes tener. Puedes escoger el que más te agrade y practicarlo cuanto antes para ver resultados fabulosos en muy poco tiempo. Ahora que ya conoces estas tres maravillosas recetas, dime en los comentarios cuál de las tres es la primera que vas a preparar. Y no te olvides de compartir este video en tus redes sociales porque esta información le puede ser de interés a tus familiares y amigos. Esperamos que este video haya sido de mucha ayuda para todos ustedes. Y si te ha gustado esta información, no te olvides de darle like al video y compartirlo. Eso nos ayuda a seguir buscando remedios caseros para todos ustedes. Dios les bendiga mucho. A continuación, te dejamos algunos videos que te pueden interesar. Hasta la próxima.